Si disfrutas de las narraciones de este canal, por favor, no olvides darnos un like y suscribirte. Todos los días tenemos nuevas narraciones disponibles, y si activas la campanita, la plataforma te avisará de cada una. Gracias. Las aventuras de Sherlock Holmes Escándalo en Bohemia, de Arthur Conan Doyle Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez le oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina todo su sexo. Y no es que sintiera por Irene Adler nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo. Pero como amante, no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas si no era con desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para el observador. Excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente. Pero para un razonador experto, admitir tales intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento, equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar dudas de todos sus resultados de la mente. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión, o la rotura de una de sus potentes lupas. Y sin embargo, existió para él una mujer. Y esta mujer fue la difunta Irene Adler. De dudoso y cuestionable recuerdo. Últimamente yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad, y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre que por primera vez pone casa propia, bastaban para absorber toda mi atención. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad. Como siempre, le seguía atrayendo el estudio del crimen, y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles. De vez en cuando me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas, su viaje a Odessa para intervenir en el caso del asesinato de Trepov, el esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Tricomalie, y por último, la misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda. Sin embargo, aparte de estas señales de actividad que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, la del 20 de marzo de 1888, volvía yo de visitar a un paciente, pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina, cuando el camino me llevó por Baker Street. Al pasar frente a la puerta, que también recordaba, y que siempre estará asociada en mi mente con mi noviazgo y con siniestros incidentes del estudio en Escarlata, se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban completamente iluminadas, y al mirar hacia arriba, vi pasar dos veces su figura alta y delgada, una escura silueta en los visillos. Daba rápidas zancadas por la habitación con aire ansioso, la cabeza hundida sobre el pecho y las manos juntas en la espalda. A mí, que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores, su actitud y comportamiento me contaron todo en mi historia. Estaba trabajando otra vez. Había salido de los sueños inducidos por la droga y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema. Tiré de la campanilla y me condujeron a la habitación, que en parte había sido mía. No estuvo muy efusivo. Rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa, me indicó una butaca, me arrojó su caja de cigarros y señaló una botella de licor y un sifón que había en la esquina. Luego se plantó delante del fuego y me miró de aquella manera suya tan ensimismada. El matrimonio le sienta bien, comentó. Yo diría, Watson, que ha engordado usted siete libras y media desde la última vez que le vi. Siete, respondí. La verdad, yo diría que algo más. Solo un poquito más, me parece a mí, Watson. Y veo que está ejerciendo de nuevo. No me dijo que se proponía volver a su profesión. Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo veo. Lo deduzco. ¿Cómo sé que hace poco sufrió usted un remojón y que tiene una sirvienta de lo más torpe y descuidada? Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. No me cabe duda que si hubiera vivido usted hace unos siglos le habrían quemado en loguera. Es cierto que el jueves dio un paseo por el campo y volví a casa hecha una sopa, pero dado que me he cambiado de ropa no logro imaginarme como ha podido adivinarlo. Y respecto a Mary Jane, es incorregible y mi mujer la ha despedido, pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado. Se rió para sus adentros y se frotó las largas y nerviosas manos. Es lo más sencillo del mundo, dijo. Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, donde da la luz de la chimenea, la suela está rayada con seis marcas casi paralelas. Evidentemente les ha producido alguien que se ha raspado sin ningún cuidado los bordes de la suela para desprender el barro adherido. Así que ya ve. De ahí mi doble deducción de que ha salido usted con mal tiempo y de que posee un ejemplar particularmente maligno y rompebortas de fregona londinense. En cuanto a su actividad profesional, si un caballero penetra en una habitación apestando a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho y con un bulto en el costado de su sombrero de copa, que indica dónde lleva escondido el estetoscopio, tendría que ser completamente idiota para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica. No pude evitar reírme de la facilidad con que había explicado su proceso de deducción. Cuando le escucho explicar sus razonamientos, comenté, todo me parece tan ridículamente simple que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Y sin embargo, siempre que le veo razonar, me quedo perplejo hasta que me explique usted el proceso, a pesar de que considero que mis ojos ven tanto como los suyos. Desde luego, respondió encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en una butaca. Usted ve, pero no observa, la diferencia es evidente. Por ejemplo, usted habrá visto muchas veces los escalones que llevan desde la entrada hasta esta habitación. Muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, cientos de veces. ¿Y cuántos escalones hay? ¿Cuántos? No lo sé. Lo ve. No se ha fijado. Y eso que lo ha visto, a eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay 17 escalones, porque no solo he visto, sino que he observado. A propósito, puesto que está usted interesado en estos pequeños problemas, y dado que ha tenido la amabilidad de poner por escrito una o dos de mis insignificantes experiencias, quizá le interese esto. Me alargó una carta escrita en papel grueso de color rosa que había estado abierta sobre la mesa. Esto llegó con el último correo. Dijo, Leala, hemos salto. La carta no llevaba fecha, firma, ni dirección. Esta noche pasará a visitarle a las 8 menos cuarto un caballero que desea consultarle sobre un asunto de la máxima importancia. Sus recientes servicios a una de las familias reales de Europa han demostrado que es usted una persona a quien se pueden confiar asuntos cuya trascendencia no es posible exagerar. Estas referencias de todas partes nos han llegado. Este es su cuarto, pues, a la hora dicha no se tome ofensa que el visitante lleve una máscara. Esto sí que es un misterio, comenté. ¿Qué cree usted que significa? Aún no dispongo de datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de las teorías a los hechos. Pero en cuanto a la carta en sí, ¿qué deduce usted de ella? Examiné atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita. El hombre que la ha escrito es probablemente una persona acomodada. Comenté, esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero. Esta clase de papel no se compra por menos de media corona el paquete. Es especialmente fuerte y rígido. Especial, esa es la palabra, dijo Holmes. No es en absoluto papel inglés. Mírelo contra la luz. Así lo hice y vi una E grande con una G pequeña y una P y una G grandes con una T pequeña marcadas en la fibra misma del papel. ¿Qué le dice esto? Preguntó Holmes. El nombre de fabricante sin duda, o más bien su monograma. Ni mucho menos. La G grande con la T pequeña significa Gesselschaft que en alemán quiere decir compañía. Una contracción habitual, como cuando nosotros ponemos Co. La P por supuesto significa Papier. Ahora vamos con lo de E.G. Echemos un vistazo a nuestra geografía del continente. Sacó de una estantería un pesado volumen de color pardo. E.G.L.O. E.G.O.N.I.T.S. Aquí está. E.G.R.I.A. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no muy lejos de Karlsruhe. Lugar conocido por haber sido escenario de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de cristal y papel. Ah, muchacho, ¿qué saca usted de esto? Le brillaban los ojos y dejó escapar de su cigarrillo una nube triunfante de humo azul. El papel fue fabricado en Bohemia, dije yo. Exactamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. Se ha fijado usted en la curiosa construcción de la frase Estas referencias de todas partes nos han llegado. Un francés o un ruso no habría escrito tal cosa. Solo los alemanes son tan desconsiderados con los verbos. Por tanto, solo falta descubrir qué es lo que quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere ponerse una máscara a que se le dé a la cara. Y aquí llega, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas. Mientras hablaba, se oyó claramente el sonido de cascos de caballos y de ruedas que rozaban contra el bordillo de la acera seguido de un brusco campanillazo. Holmes soltó un silbido. Un gran señor por lo que oigo, dijo. Sí, continuó asomándose a la ventana. Un precioso carruaje y un par de puras sangres. 150 guineas cada uno. Si no hay otra cosa, al menos hay dinero en este caso, Watson. Creo que lo mejor será que me vaya, Holmes. Nada de eso, doctor, quédese donde está. Estoy perdido sin mi Boswell y esto promete ser interesante. Sería una pena perdérselo. Pero su cliente no se preocupe por él. Puedo necesitar su ayuda y también puede necesitarla él. Aquí llega. Siéntese en esa botaca, doctor, y no se pierda detalle. Unos pasos lentos y pesados que se habían oído en la escalera y en el pasillo se detuvieron justo al otro lado de la puerta. A continuación sonó un golpe fuerte y autoritario. Adelante, dijo Holmes. Entró un hombre que no mediría menos de dos metros de altura, con el torso y los brazos de un Hércules. Su vestimenta era lujosa, con un lujo que en Inglaterra se habría considerado rayando en el mal gusto. Gruesas tiras de astracán adornaban las mangas del delantero de su casaca cruzada y la capa de color azul oscuro que llevaba sobre los hombros tenía un forro de seda roja como el fuego y se sujetaba al cuello con un broche que consistía en un único y resplandeciente verilo. Un par de botas que le llegaban hasta media pantorrilla y con el borde superior orlado de lujosa piel de color pardo completaba la impresión de bárbara opulencia que inspiraba toda su figura. Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha y la parte superior de su rostro hasta más abajo de los pómulos estaba cubierta por un antifaz negro que al parecer acababa de ponerse ya que aún se lo sujetaba con la mano en el momento de entrar. A juzgar por la parte inferior del rostro parecía un hombre de carácter fuerte con labios gruesos un poco caídos y un mentón largo y recto que indicaba un carácter resuelto llevado hasta los límites de la obstinación. ¿Recibió usted ni nota? preguntó con voz grave y ronca y un fuerte acento alemán. Le dije que vendría a verle nos miraba a uno y otro como si no estuviera seguro de a quién dirigirse. por favor tú me asiento dijo Holmes este es mi amigo y colaborador el doctor Watson que de vez en cuando tiene la amabilidad de ayudarme en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? Puede usted dirigirse a mí como conde von Kram noble de bohemia he de suponer que este caballero su amigo es hombre de honor y discreción en quien puedo confiar para un asunto de la máxima importancia de no ser así prefería muy mucho comunicarme con usted solo. Me levanté para marcharme pero Holmes me cogió por la muñeca y me obligó a sentarme de nuevo o los dos o ninguno dijo todo lo que desee decirme a mí puede decirlo delante de este caballero el conde encogió sus anchos hombros entonces debo comenzar dijo por pedirles a los dos que se comprometan a guardar el secreto el más absoluto secreto durante dos años al cabo de los cuales el asunto ya no tendrá importancia por el momento no exagero de decirles que se trata de un asunto de tal peso que podría afectar a la historia de Europa se lo prometo dijo Holmes y yo tendrán que perdonar esta máscara continuó diciendo nuestro extraño visitante la augusta persona a quien represento no desea que se conozca a su agente y debo confesar que desde este momento que el título que acaba de interruirme no es exactamente el mío ya me había dado cuenta de ello dijo Holmes secamente las circunstancias son muy delicadas y es preciso tomar toda clase de precauciones para sofocar lo que podría llegar a convertirse en un escándalo inmenso que comprometiera gravemente a una de las familias reinantes de Europa hablando claramente el asunto concierne a la gran casa de Olmsteine reyes hereditarios de Bohemia también me había dado cuenta de eso dijo Holmes acomodándose en su butaca y cerrando los ojos nuestro visitante se quedó mirando con visible sorpresa la lánguida figura recostada del hombre que sin duda le había sido descrito como el razonador más incisivo y el agente más energético de Europa Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente si a su majestad condescendiese a exponer su caso dijo estaría en mejores condiciones de ayudarle el hombre se puso en pie de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro presa de incontenible agitación luego con un gesto de desesperación se arrancó la máscara de la cara y la tiró al suelo tiene usted razón exclamó soy el gay ¿por qué habrá de ocultarlo? porque en efecto murmuró Holmes antes de que vuestra majestad pronunciara una palabra yo ya sabía que me dirigía a Guillermo Gottreich Segismundo von Orstein randuque de Cassell Fauststein y rey hereditario de Bohemia pero usted comprenderá dijo nuestro extraño visitante sentándose de nuevo y pasándose la mano por la frente blanca despejada usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones sin embargo el asunto es tan delicado que no podría confiárselo a un agente sin ponerme en su poder he venido de incógnito desde Praga con el fin de consultarme entonces consúlteme por favor dijo Holmes cerrando una vez más los ojos los hechos en pocas palabras son estos hace unos cinco años durante una prolongada estancia en Varsovia trabé relación con la famosa aventurera Irene Adla sin duda el nombre le resultará familiar haga el favor de buscarle en mi índice doctor murmuró Holmes sin abrir los ojos durante muchos años había seguido el sistema de coleccionar extractos de noticias sobre toda clase de personas y cosas de manera que era difícil nombrar un tema a una persona sobre los que no pudiera aportar información al instante en este caso encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de estado mayor que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades veamos dijo Holmes nacido en Nueva Jersey en 1858 contralto la escala primadona de la ópera imperial de Varsovia ya retirada de los escenarios de ópera ah vive en Londres vaya según creo entender vuestra majestad tuvo un enredo con esta joven le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora desea recuperar dichas cartas exactamente pero como hubo un matrimonio secreto no algún certificado o documento legal ninguno entonces no comprendo vuestra majestad si esta joven sacara relucir las cartas con propósitos de chantaje de cualquier otro tipo como iba a demostrar su autenticidad esta mi letra va falsificada mi papel de cartas personal robado mi propio sello imitado mi fotografía compraba estábamos estábamos los dos en la fotografía válgame dios eso está muy mal verdaderamente vuestra majestad ha cometido una indiscreción estaba loco trastornado os habéis comprometido gravemente entonces será solo príncipe heredero era joven ahora mismo solo tengo 30 años hay que recuperarla lo hemos intentado en vano vuestra majestad tendrá que pagar hay que comprarla no quiere venderla entonces robarla se ha intentado cinco veces en dos ocasiones ladrones pagados por mí registraron su casa una vez extrañamos su equipaje durante un viaje dos veces ha sido asaltada nunca hemos obtenido resultados no se ha encontrado ni rastro de la foto absolutamente ninguno Holmes se echó a reír si que es un bonito problema dijo pero para mí es muy serio replicó el rey en torno de reproche mucho es verdad y que se propone ella hacer con la fotografía a reinar mi vida pero como estoy a punto de casarme eso he oído con claudil de Lothman von Sachse Menningen segunda hija del rey de escaminaria quizá conozca a usted los estrictos principios de su familia ella misma es el colmo de la delicadeza cualquier sombra de duda sobre mi conducta pondré a fin al compromiso y que dice Irene Adler amenaza con enviarles la fotografía y lo hará sé que lo hará usted no la conoce pero tiene un carácter de acero posee el rostro de la más bella de las mujeres y la mentalidad del más decidido de los hombres no hay nada que no esté dispuesto a hacer con tal de evitar que yo me case con esta mujer nada ¿estáis seguro de que no la ha enviado aún? estoy seguro ¿por qué? porque ha dicho que le enviará el día en el que se haga público el compromiso lo cual será el lunes próximo o entonces aún nos quedan tres días dijo Holmes vos estás sano es una gran suerte ya que de momento tengo que ocuparme de uno o dos asuntos de importancia por supuesto vuestra majestad se quedará en hombres por ahora desde luego me encontrará usted en el Langham bajo el nombre de Conde de Hong Kong entonces os mandaré unas líneas para ponernos al corriente de nuestros progresos hágalo por favor aguardaré con impaciencia y en cuanto al dinero ¿tiene usted carta blanca? absolutamente le digo que daría una de las provincias de mi reino por recuperar esa fotografía y para los gastos del momento el rey sacó debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamosa y la depositó sobre la mesa aquí hay 300 libras en oro y 700 en billetes de banco Holmes escribió un recibo en una hoja de su cuaderno de notas y se lo entregó y la dirección de mademoiselle preguntó una pregunta más añadió ¿la fotografía era de formato corriente? si lo era entonces buenas noches majestad espero que pronto podamos darle buenas noticias y buenas noches Watson añadió cuando se oyeron las ruedas del carricoche real rodando calle abajo si tiene usted la amabilidad de pasarse por aquí mañana a las 3 de la tarde me encantará charlar con usted de este asuntillo a las 3 en punto yo estaba en Baker Street pero Holmes aún no había regresado la casera me dijo que había salido de casa poco después de las 8 de la mañana a pesar de ello me senté junto al fuego con la intención de esperarle tardar a lo que tardara sentía ya un profundo interés por el caso pues aunque no presentara ninguno de los aspectos extraños y macabros que caracterizaban a los dos crímenes que ya he relatado en otro lugar la naturaleza del caso y la elevada posición del cliente le daban un carácter propio la verdad es que independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos había algo en su manera magistral de captar las situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados tan acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que fracasara eran ya cerca de las 4 cuando se abrió la puerta y entró a la habitación un mozo con pinta de borracho desastrado y con patillas con la cara enrojecida e impresentablemente vestido a pesar de lo acostumbrado que estaba a las asombrosas facultades de mi amigo en el uso de disfraces tuve que mirarlo tres veces para convencerme de que efectivamente se trataba de él con un gesto de saludo desapareció en el dormitorio de donde salió a los 5 minutos vestido con un traje de tweed y tan respetable como siempre se metió las manos en los bolsillos estiró las piernas frente a la chimenea y se echó a reír a carcajadas durante un buen rato caramba 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 exclamó atragantándose y volviendo a reír hasta quedar flácido y derrengado tumbado sobre la silla ¿qué pasa? es demasiado gracioso estoy seguro de que jamás adivinaría usted en qué he empleado la mañana y lo que he acabado haciendo ni me lo imagino supongo que habrá estado observando los hábitos y quizá la casa de la señorita Irene Adler desde luego pero lo raro fue lo que ocurrió a continuación pero voy a contárselo salí de casa poco después de las 8 de la mañana disfrazado de mozo de cuadra sin trabajo entre la gente que trabaja en las caballerizas hay mucha camaradería una verdadera hermandad si eres uno de ellos pronto te enterarás de todo lo que desees saber no tardé en encontrar la residencia Brioni es una villa de lujo con un jardín en la parte de atrás pero que por delante llega justo hasta la carretera de dos pisos cerradora Chops en la puerta una gran sala de estar a la derecha bien amueblada con ventanales casi hasta el suelo y esos ridículos pestillos ingleses en las ventanas que hasta un niño puede abrir más allá no había nada de interés excepto que desde el tejado de la cochera se puede llegar a la ventana del pasillo di vuelta a la casa y la examiné atentamente desde todos los puntos de vista pero no vi nada interesante me dediqué entonces a rondar por la calle y tal como había esperado encontré unas caballerizas en un callejón pegado a una de las tapias del jardín eché una mano a los mozos que limpiaban los caballos y recibí a cambio dos peniques un vaso de cerveza dos cargas de tabaco para la pipa y toda la información que quise sobre la señorita Adler por no mencionar a otra media docena de personas del vecindario que no me interesaban en lo más mínimo pero cuyas biografías no tuve más remedio que escuchar ¿y qué hay de Irene Adler? pregunté bueno trae de cabeza a todos los hombres de la zona es la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta eso aseguran los caballerizos del serpiente hasta el último hombre lleva una vida tranquila canta en concierto sale todos los días a las 5 y regresa a cenar a las 7 en punto es raro que salga a otras horas excepto cuando canta solo tiene un visitante masculino pero lo ve mucho es moreno bien parecido y elegante un tal Godfrey Norton del Inner Temple ya ve las ventajas de tener por confidente un cochero le han llevado una docena de veces desde el Serpentine y lo saben todo acerca de él después de escuchar todo lo que tenían que contarme me puse otra vez a recorrer los alrededores de la residencia tramando mi plan de ataque evidentemente este Godfrey Norton era un factor importante en el asunto es abogado esto me sonó mal que relación había entre ellos y cuál era el motivo de sus repetidas visitas era ella su cliente su amiga o su amante de ser lo primero probablemente había puesto la fotografía bajo su custodia de ser lo último no era tan probable que lo hubiera hecho de esta cuestión dependía el que yo continuara mi trabajo en Brioni o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en el temple se trataba de un aspecto delicado que ampliaba el campo de mis investigaciones temo aburrirle con estos detalles pero tengo que se le participe de mis pequeñas dificultades para que pueda usted comprender la situación le sigo atentamente respondí estaba todavía dándole vueltas al asunto cuando llegó a Brioni un coche muy elegante del que se apeó un caballero se trataba de un hombre muy bien parecido moreno de nariz aguileña y con bigote evidentemente el mismo hombre del que había oído hablar parecía tener mucha prisa le gritó al cochero que esperara y pasó con una exhalación junto a la doncella que le abrió la puerta con el aire de quien se encuentre en su propia casa permaneció en la casa una media hora y pude verle un par de veces a través de las ventanas de la sala de estar andando de un lado a otro hablando con agitación y moviendo mucho los brazos a ella no la vi por fin el hombre salió más excitado aunque cuando entró al subir al coche sacó del bolsillo un reloj de oro y lo miró con preocupación corra como un diablo ordenó primero a Grossi Hankey en Regent Street y luego a la iglesia de Santa Mónica en Edgewell Road media guinea si lo hace en 20 minutos allá se fueron y yo me preguntaba si no convendría seguirlos cuando por fin por el callejón apareció un pequeño y bonito landó cuyo cochero llevaba la levita a medio abrochar la corbata debajo de la oreja y todas las correas del aparejo salidas de las cebillas todavía no se había parado cuando ella salió disparada por la puerta y se metió en el coche solo pude echarle un vistazo pero se trata de una mujer deliciosa con una cara por la que un hombre se dejaría matar a la iglesia de Santa Mónica John ordenó y medio soberano si llega hace 20 minutos aquello era demasiado bueno para perdérselo Watson estaba dudando si hacer el camino corriendo o agarrarme a la tercera del andó cuando apareció un coche por la calle el cochero no parecía muy interesado en un pasajero tan andrajoso pero yo me metí dentro antes de que pudiera poner objeciones a la iglesia de Santa Mónica dije y medio soberano si llegan 20 minutos eran las 12 menos 25 y desde luego estaba clarísimo lo que se estaba cosiendo mi cochero se dio bastante prisa no creo haber ido tan rápido en la vida pero los otros habían llegado antes el coche y él andó con los caballos sudorosos se encontraban ya delante de la puerta cuando nosotros llegamos pagué al cochero y me metí corriendo en la iglesia no había ni un alma con excepción de las dos personas que yo había seguido y de un clérigo con sobrepelliz que parecía estar amonestándolos los tres se encontraban de pie formando un grupito delante del altar avancé despacio por el pasillo lateral como cualquier desocupado que entra en una iglesia de pronto para mi sorpresa los tres del altar se volvieron a mirarme y Godfrey Norton vino corriendo hacia mí tan rápido como pudo gracias a Dios exclamó usted servirá venga venga qué pasa venga hombre venga tres minutos más si no será legal prácticamente me arrastraron al altar y antes de darme cuenta de dónde estaba me encontré murmurando respuestas respuestas que alguien me había susurrado al oído dando fe de cosas de las que no sabía nada en general ayudando al enlace matrimonial de Irene Adler soltera con Godfrey Norton soltero todo se hizo en un instante y allí estaba el caballero dándome las gracias por un lado y la dama por el otro mientras el clérigo me miraba resplandeciente por delante es la situación más ridícula que he encontrado en la vida y pensar en ello es lo que me hace reír en este momento parece que había alguna irregularidad en su licencia que el cura se negaba rotudamente a cansarlo sin que hubiera algún testigo y que mi feliz aparición libró al novio de tener que salir a la calle en busca de un padrino la novia me dio un soberano y pienso llevarlo en la cadena del reloj como recuerdo de esta ocasión es un giro bastante inesperado de los acontecimientos dije y qué pasó luego bueno me di cuenta de que mis planes estaban a punto de venirse abajo daba la impresión de que la parejita podría alargarse inmediatamente lo cual exigiría medidas instantáneas y enérgicas por mi parte sin embargo en la puerta de la iglesia se separaron él volvió al templo y ella a su casa saldrá a pasear por el parque a las 5 como de costumbre dijo ella al despedirse no pude oír más se marcharon en diferentes direcciones y yo fui a ocuparme de unos asuntillos propios y eran un poco de carne fría y un vaso de cerveza respondió haciendo sonar la campanilla he estado demasiado ocupado para pensar en comer y probablemente estaré aún más ocupado esta noche por cierto doctor voy a necesitar su cooperación estaré encantado no le importa infringir la ley ni lo más mínimo y exponerse a ser detenido no si es por una buena causa o la causa es excelente entonces soy su hombre estaba seguro de que podía contar con usted pero ¿qué es lo que se propone? cuando la señora Turner haya traído la bandeja se lo explicaré claramente veamos dijo mientras se lanzaba vorazmente sobre el sencillo almuerzo que nuestra casera había traído tengo que explicárselo mientras como porque no tenemos mucho tiempo ahora son casi las 5 dentro de dos horas tenemos que estar en el escenario de la acción la señorita Irene o mejor dicho la señora vuelve de su paseo a las 7 tenemos que estar en la villa Briony cuando llega ¿y entonces qué? déjeme eso a mí ya he arreglado lo que tiene que ocurrir hay una sola cosa en la que debo insistir usted no debe de interferir pase lo que pase entendido he de permanecer al margen no debe hacer nada en absoluto probablemente se producirá algún pequeño alboroto no intervenga el resultado será que me harán entrar en la casa 4 o 5 minutos después se abrirá la ventana de la sala de estar usted se situará cerca de esta ventana abierta si tiene usted que fijarse en mí que estaré al alcance de su vista si y cuando yo levante la mano así arrojará usted al interior de la habitación una cosa que le voy a dar y al mismo tiempo lanzará el grito de fuego ¿me sigue? perfectamente no es nada especialmente terrible dijo sacando del bolsillo un cilindro en forma de cigarro es un cohete de humo corriente de los que usan los fontaneros con una tapa en cada extremo para que se encienda solo su tarea se reduce a eso cuando empiece a gritar fuego mucha gente lo repetirá entonces usted se dirigirá al extremo de la calle donde yo me reuniré con usted al cabo de 10 minutos espero haberme explicado bien tengo que mantenerme al margen acercarme a la ventana fijarme en usted aguardar la señal arrojar este objeto gritar fuego y esperarle en la esquina de la calle exactamente entonces puede usted confiar plenamente en mí excelente creo que ya va siendo hora de que me prepare para el nuevo papel que he de representar desapareció en su dormitorio para regresar a los 5 minutos con la apariencia de un afable y sencillo sacerdote disidente su sombrero negro de ala ancha sus pantalones con rodilleras su chalina blanca su sonrisa simpática y un aire general de curiosidad inquisitiva y de nebola no podrían haber sido igualados más que por el mismísimo John Hare Holmes no se limitaba a cambiarse de ropa su expresión su forma de actuar su misma alma parecían cambiar con cada nuevo papel que asumía el teatro perdió un magnífico actor y la ciencia un agudo pensador cuando Holmes decidió especializarse en el delito eran las 6 y cuarto cuando salimos de Baker Street y todavía faltaban 10 minutos para las 7 cuando llegamos a Serpentine Avenue ya oscurecía y las farolas se iban ascendiendo mientras nosotros andábamos calle arriba y calle abajo frente a la Villa Brioni aguardando la llegada de su inquilina la casa era tal como yo la había imaginado por la sucinta descripción de Sherlock Holmes pero el vecindario parecía menos solitario de lo que había esperado por el contrario para tratarse de una calle pequeña en un barrio tranquilo se encontraba de lo más animada había un grupo de hombres mal vestidos fumando y riendo en una esquina un afilador con su rueda dos guardas reales jalanteando a una niñera y varios jóvenes bien vestidos que paseaban de un lado a otro con cigarros en la boca sabe comentó Holmes mientras deambulábamos frente a la casa este matrimonio simplifica bastante las cosas ahora la fotografía se ha convertido en un arma de doble filo lo más probable es que ella tenga tan pocas ganas de que la ve el señor Godfrey Norton como nuestro cliente de que llegue a los ojos de su princesa ahora la cuestión es ¿dónde vamos a encontrar la fotografía? eso ¿dónde? es muy improbable que ella la lleve encima el formato es demasiado grande como para que se pueda ocultar bien en un vestido de mujer sabe que el rey es capaz de hacer que la salten y registren ya se ha intentado algo parecido dos veces debemos suponer pues que no la lleve encima entonces ¿dónde? su banquero o su abogado existe esa doble posibilidad pero me inclino a pensar que ninguno de las dos la tiene las mujeres son por naturaleza muy dadas a los secretos y les gusta encargarse de sus propias intrigas porque habría de ponerle en manos de otra persona puede puede fiarse de sí misma pero no sabe que presiones indirectas o políticas pueden ejercerse sobre un hombre de negocios además recuerde que tiene pensado utilizarla dentro de unos días tiene que tenerla al alcance de la mano tiene que estar en la casa pero la han registrado dos veces no sabía buscar y como buscará usted yo no buscaré entonces haré que ella me lo indique pero se negará no podrá hacerlo pero oigo un ruido de ruedas es su coche ahora cumpla mis órdenes al pie de la letra mientras hablaba el fulgor de las luces laterales de un coche asomó por la curva de la avenida era un pequeño y elegante el ando que avanzó traqueteando hasta la puerta de la villa Brioni en cuanto se detuvo uno de los desocupados de la esquina se lanzó como un rayo a abrir la puerta con esperanza de ganarse un penique pero fue desplazado de un codazo por otro desocupado que se había precipitado con la misma intención se entabló una feroz disputa a la que se unieron los dos guardias reales que se pusieron de parte de uno de los desocupados y el afilador que defendía con igual vehemencia al bando contrario alguien recibió un golpe y en un instante la dama que se había apeado del carruaje se encontró en el centro de un pequeño grupo de acalorados combatientes que se golpeaban ferozmente con puños y bastones Holmes se abalanzó sobre ellos para proteger a la dama pero justo cuando llegaba a su lado soltó un grito y cayó al suelo con la sangre corriéndole abundantemente por el rostro al verlo caer los guardias salieron corriendo en una dirección y los desocupados en otra mientras unas cuantas personas bien vestidas que habían presenciado la reyerta sin tomar parte en ella se agolpaban para ayudar a la señora y atender al herido Irene Adler como pienso seguir llamándola había subido a toda prisa los escalones pero un lado alto se detuvo con su espléndida figura recortada contra las luces de la sala volviéndose a mirar hacia la calle ¿está mal herido ese pobre caballero? preguntó ¿está muerto? exclamaron varias voces no, no todavía le queda algo de vida gritó otra pero habrá muerto antes de poder llevar al hospital es un valiente dijo una mujer de no ser por él habrían quitado el bolso y el reloj a esta señora son una banda y de las peores ah, ahora respira no puede quedarse tirado en la calle ¿podemos meterlo en la casa señora? claro tráiganlo a la sala de estar hay un sofá muy cómodo por aquí por favor lenta y solemnemente fue introducido en la residencia abrión y acostado en el salón principal mientras yo seguía observando el curso de los acontecimientos desde mi puesto junto a la ventana habían encendido las lámparas pero sin correr las cortinas de manera que podía ver a Holmes tendido en el sofá ignoró si en aquel momento él sentía algún tipo de remordimiento por el papel que estaba representando pero sí sé que yo nunca me sentí tan avergonzado de mí mismo como hasta entonces al ver a la hermosa criatura contra la que estaba conspirando y la gracia y amabilidad con que atendía al herido y sin embargo abandonar en aquel punto la tarea que Holmes me había confiado habría sido una traición de lo más abyecto así pues hice de tripas corazón y saqué el cohete de humo de debajo de mi impermeable al fin y al cabo pensé no vamos a hacerle ningún daño solo vamos a impedirle que haga daño a otro Holmes había sentado en el diván y le vi moverse como si le faltara aire una doncella se apresuró abrir la ventana en aquel preciso instante le vi levantar la mano y obedeciendo a su señal arrojé el cohete dentro de una habitación mientras gritaba fuego apenas había salido la palabra de mis labios cuando toda la multitud de espectadores bien y mal vestidos caballeros mozos de cuadro y creadas se unió en un clamor general de fuego espesas nubes de humo se extendieron por la habitación y salieron por la ventana abierta pude entrever figuras que corrían y un momento después oí la voz de Holmes dentro de la casa asegurando que se trataba de una falsa alarma deslizándome entre la vociferante multitud llegué hasta la esquina de la calle y a los 10 minutos tuve la alegría de sentir el brazo de mi amigo sobre el mío y de alejarme de la escena del tumulto Holmes caminó deprisa y en silencio durante unos pocos minutos hasta que nos metimos por una de las calles tranquilas que llevan hacia Edward Road lo hizo usted lo hizo usted muy bien doctor dijo las cosas no podrían haber salido mejor todo va bien tiene usted la fotografía sé dónde está y cómo lo averiguó ella me lo indicó como yo le dije qué haría sigo a oscuras no quiero hacer un misterio de ello dijo echándose a reír todo fue muy sencillo naturalmente usted se dará cuenta de que todos los que había en la calle eran cómplices estaban contratados para esta tarde me lo había figurado cuando empezó la pelea yo tenía un poco de pintura roja fresca en la palma de la mano eché a correr caí me levanté me llevé las manos a la cara y me convertí en un espectáculo patético un viejo truco eso también pude figurármelo entonces me llevaron adentro ella tenía que dejarme entrar cómo habría podido negarse y al azar de estar que era la habitación de la que yo sospechaba tenía que ser esa o el dormitorio y yo estaba decidido a averiguar cuál me tendieron en el sofá hice como que me faltaba el aire y se vieron obligados a ver la ventana y usted tuvo su oportunidad ¿y de qué le sirvió eso? era importantísimo cuando una mujer cree que se incendia su casa su instinto le hace correr inmediatamente hacia lo que tiene en más estima se trata de un impulso completamente insuperable y más de una vez le he sacado partido en el caso del escándalo de la suplantación de Darlington me resultó muy útil y también en el asunto del castillo de Answorth una madre corre en busca de su bebé una mujer soltera echa mano a su joyero ahora bien yo tenía muy claro que para la dama que nos ocupa no existía en la casa nada tan valioso como lo que nosotros andamos buscando y que correría a ponerlo a salvo la alarma de fuego salió de maravilla el humo y los gritos eran como para trastornar unos nervios de acero ella respondió a la perfección la fotografía está en un hueco detrás de un panel corredizo encima mismo del cordón de la campanilla de la derecha se plantó allí en un segundo y vi de reojo que empezaba a sacarla al gritar yo que se trataba de una falsa alarma la volví a meter miro el cohete salió corriendo de la habitación y no la volví a ver me levanté presenté mis excusas y salí de la casa pensé en intentar apoderarme de la fotografía en aquel mismo momento pero el cochero había entrado y me observaba de cerca así que me pareció más prudente esperar un exceso de precipitación podría echarlo todo a perder y ahora pregunté nuestra búsqueda prácticamente ha concluido mañana iré a visitarla con el rey y con usted si es que quiere acompañarnos nos harán pasar a la sala de estar a esperar a la señora pero es probable que cuando llegue no nos encuentre ni a nosotros ni a la fotografía será una satisfacción para su majestad recuperarla con sus propias manos y cuando piensa ir a las 8 de la mañana aún no se habrá levantado de manera que tendremos el campo libre además tenemos que darnos prisa porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y costumbres tengo que telegrafiar al rey sin perder tiempo habíamos llegado a Baker Street y nos detuvimos en la puerta Holmes estaba buscando la llave en sus bolsillos cuando alguien que pasaba dijo buenas noches señor Holmes había en aquel momento varias personas en acera pero el saludo parecía proceder de un joven delgado con impermeable que había pasado deprisa a nuestro lado esa voz la he oído antes dijo Holmes mirando fijamente la calle mal iluminada me pregunto quién demonios podría ser aquella noche dormí en Baker Street y estábamos dando cuenta de nuestro café con tostadas cuando el rey de Bohemia se precipitó en la habitación es verdad que la tiene exclamó agarrando a Sherlock Holmes por sus hombros y mirándolo ansiosamente a los ojos aún no pero tiene esperanzas tengo esperanzas entonces vamos no puedo contener mi impaciencia tenemos que conseguir un coche no mi caguaje está esperando bien eso simplifica las cosas bajamos y nos pusimos otra vez en marcha hacia la villa Brion Irene Adler se ha casado comentó Holmes se ha casado ¿cuándo? ayer ¿pero con quién? con un abogado inglés apellido Don Norton pero no es posible que le ame espero que sí le ame ¿por qué espera tal cosa? porque eso libraría a vuestra majestad de todo temor a futuras molestias si ama a su marido no ama a vuestra majestad si no ama a vuestra majestad no hay razón para que interfieran los planes de vuestra majestad es verdad y sin embargo en fin ojalá ella hubiera sido de mi condición que reina habría sido y con esto se hundió en un silencio taciturno que no se rompió hasta que nos detuvimos en Serpentine Avenue la puerta de la Villa Brion estaba abierta y había una mujer mayor de pie en los escalones de entrada nos miró con ojos ardónicos mientras dejábamos del carricoche el señor Sherlock Holmes supongo yo soy el señor Holmes respondió mi compañero dirigiéndole una mirada interrogante y algo sorprendida en efecto mi señora me dijo que era muy probable que viniera usted se marchó esta mañana con su marido en el tren de las 5 y cuarto de Charing Cross rumbo al continente como Sherlock Holmes retresó yo tambaleándose poniéndose blanco de sorpresa y consternación quiere decir que se ha marchado de Inglaterra para no volver y los papeles preguntó el rey como ronca todo se ha perdido veremos Holmes pasó junto a la sirviente se precipitó en la sala seguido por el rey y por mi el mobiliario estaba esparcido en todas direcciones con estanterías desmontadas y cajones abiertos como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta la fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche la carta estaba dirigida a Sherlock Holmes Esquire para dejar hasta que la recojan mi amigo la abrió y los tres lo leímos juntos estaba fechada la medianoche anterior y decía lo siguiente mi querido señor Sherlock Holmes la verdad es que lo hizo usted muy bien me tomó completamente por sorpresa hasta después de la alarma de fuego no sentí la menor sospecha pero después cuando comprendí que me había traicionado a mí misma me puse a pensar hace meses que me habían advertido contra usted me dijeron que si el rey contrataba a un agente este sería sin duda usted hasta me habían dado su dirección y a pesar de todo usted me hizo revelarle lo que quería saber aún después de entrar en sospecha se me hacía difícil pensar mal de un viejo clérigo tan simpático y amable pero como sabe yo también tengo experiencia como actriz las ropas de hombre no son nada nuevo para mí con frecuencia me aprovecho de la libertad que ofrecen ordené a John el cochero que le vigilara corrí al piso de arriba me puse mi ropa de paseo como yo la llamo y bajé justo cuando usted salía bien le seguí hasta su puerta y así me aseguré de que en efecto yo era objeto del interés del célebre Sherlock Holmes entonces un tanto imprudentemente le desee las buenas noches y me dirigí al templo para ver a mi marido los dos estuvimos de acuerdo en que cuando te persigue un antagonista tan formidable el mejor recurso es la huida así pues cuando llegue usted mañana se encontrará el nido vacío en cuanto a la fotografía su cliente puede estar tranquilo amo y soy amada por un hombre mejor que él el rey puede hacer lo que quiera sin encontrar obstáculos por parte de alguien a quien él ha tratado injusta y cruelmente la conservo solo para protegerme y para disponer de un arma que me mantendrá a salvo de cualquier medida que él pueda adoptar en el futuro dejo una fotografía que tal vez le interese poseer y quedo querido señor Sherlock Holmes suya afectísima Irene Norton ni Adler que mujer pero que mujer exclamó el rey de bohemia cuando los tres hubimos leído la epístola no le dije lo despiarte decidida que era acaso no había sido una reina admirable no es una pena que no sea de mi clase por lo que he visto de la dama parece verdaderamente parecer a una clase muy diferente a la de vuestra majestad dijo Holmes fríamente lamento no haber sido capaz de llevar el asunto de vuestra majestad a una conclusión más feliz al contrario querido señor exclamó el rey no podría haber terminado mejor me consta que su palabra es inviolable la fotografía es ahora tan inofensiva como si la hubiesen quemado me alegra que vuestra majestad diga eso he contraído con usted una deuda inmensa dígame por favor de qué manera puedo de compensarle este anillo se sacó del dedo un anillo de esmeraldas en forma de serpiente y se lo extendió en la palma de la mano vuestra majestad posee algo que para mí tiene mucho más valor dijo Holmes no tiene más que decirlo esta fotografía el rey se le quedó mirando asombrado la fotografía de Irene desde luego si es lo que usted desea gracias majestad entonces no hay más que hacer en este asunto tengo el honor de desearos un buen día hizo una inclinación se dio la vuelta sin prestar atención a la mano que el rey le tendía y se marchó conmigo sus aposentos y así fue como se evitó un gran escándalo que pudo haber afectado al reino de Bohemia y como los planes más perfectos de Sherlock Holmes se vieron derrotados por el ingenio de una mujer él solía hacer bromas acerca de la inteligencia de las mujeres pero últimamente no lo he oído hacerlo y cuando habla de Irene Adler o menciona su fotografía es siempre con el honroso título de la mujer si disfrutas de las narraciones de este canal por favor no olvides darnos un like y suscribirte todos los días tenemos nuevas narraciones disponibles y si activas la campanita la plataforma te avisará de cada una gracias gracias